¡Suscríbete al canal! Y aún así, sigue sin llegar a la talla que quiere, preste atención, porque hay algo que estamos haciendo mal, por supuesto, y no logramos bajar de peso. Hoy nuestra santa naturaleza nos presenta una alternativa para poder vernos y sentirnos mejor. Nuestro queridísimo José Antonio se encuentra con nosotros el día de hoy, buenas tardes, para darnos respuesta a la pregunta, ¿verdad?, que todos nos hacemos en casa. ¿Por qué no bajamos de peso? José Antonio, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, exacto, la pregunta del millón. ¿Por qué no bajamos de peso? ¿Hago dietas? Veo los ejercicios internos, estoy taca, taca, taca con los abdominales. Ya no sé qué más hacer, efectivamente, otros tratamientos también. ¿Qué pasa, José Antonio? Claro, lo que sucede es que con el paso del tiempo también, con el tipo de actividad que nosotros tenemos, muchas veces nos estresamos, tensos, nerviosos, preocupados, uno duerme tarde, todo eso altera el metabolismo. ¿Y la alimentación? Y la alimentación de por medio. Buenas tardes, querido José Antonio, vamos a hablar de la piña, que es un desinflamante natural. Así es. Cuéntanos un poco más de esta deliciosa fruta. Bueno, si hay que hablar de un alimento maravilloso estrella, hablemos de la piña. La piña tiene múltiples propiedades, dentro de ellas, por supuesto, está la desintoxicación, ayuda a que nosotros botemos toxinas, además que es riquísima, huele muy bien. No, yo ya estoy salivando la alimentación. Activa nuestros sentidos. Es diurética, ¿por qué? Sí, es diurética, ayuda a que nosotros eliminemos los residuos líquidos que tenemos. Probablemente ayer, quien no ha comido quizás un pollito a la brasa, el sábado una pizza. Todo. Entonces, todos esos alimentos que tienen como un sal, el exceso de sal retiene líquidos, y al día siguiente, pues, se levantan con la carita hinchada, párpados, pies hinchados. Entonces, la piña, por el nivel de potasio que tiene, un mineral maravilloso, hace que esos riñones trabajen correctamente bien. Y de esa manera, estemos mejor también. Perfecto lo que me está jodiendo, yo ya me hablaba, nada más que había comido, estaba pensando ya. ¿Por qué? Fibra. Sí. Ajá, maravilloso. Eso es lo que nos falta. A los peruanos nos falta, adolecemos de fibra. Y por eso, lamentablemente, muchas enfermedades. Dentro de ellos la diabetes, problemas en el hígado, problemas de lipidemias. La fibra ayuda a barrer, es como una escobita, prácticamente. Es lo que le da consistencia y la cascarita de muchas verduras y muchas frutas. Ayuda a limpiar todos nuestros intestinos, desde arriba hasta la parte más inferior de nuestro cuerpo. O sea, incluyámosla y de paso, también estaría eliminando sustancias muy tóxicas. Justamente, hablarte del detox, porque el detox yo lo he escuchado y lo he podido consumir con verduras verdes, por ejemplo. Así es. Nunca me imaginaba que la piña también era parte de eso. Exacto, se puede hacer, por ejemplo, batidos a la semana, pues unas dos, tres veces, tampoco todos los días, pero sí es una muy buena opción. De verduras verdes, justamente con la piña, para que le dé el saborcito. Ah, una combinación. Una combinación, inclusive la misma piña sola, porque la piña tiene una proteína vegetal que se llama bromelina. Así como la papaya tiene papaina, la piña tiene bromelina. ¿Y qué hace la bromelina? Deshace más fácilmente las proteínas que nosotros hemos estado ingiriendo. Entonces, de esa manera, las proteínas ya no tienen tanta opción de fermentarse nuestro sistema digestivo. Ya no nos quería mal, al contrario, más bien sería muy digestivo. O sea, tenemos que es diurética, fibra y detox. La piña es maravillosa. Es completísimo. ¿Cómo así que nuestro organismo no funciona bien? ¿Por qué, José? Sí, es que nosotros tenemos justamente órganos que se encargan de la desintoxicación. Por ejemplo, los riñones nos hacen filtrar los residuos, en este caso líquidos, por el exceso de sal. Por ejemplo, los intestinos ayudan a que eliminemos toxinas. Si no trabajan correctamente bien, nos estreñimos. Y si el hígado no trabaja correctamente bien, ahí es donde acumulamos grasa. Entonces, si queremos tener un mejor peso, el organismo también tiene que funcionar de manera al 100% adecuada. ¿Y qué mejor si encontramos la fruta que tanto nos encanta, como por ejemplo la piña que nos ayuda? Ya lo escuchó, señora, señor. Nada va a cambiar si su organismo no está en perfecto estado. Y para eso, Santa Natura nos trae esta maravilla. Cuéntanos qué es y qué propiedades tiene Super Silueta, José Antonio. Tú lo has dicho, Lady, es una maravilla. Super Silueta Triple Acción tiene en este caso un común denominador, que es una asociación de productos naturales, de alimentos. Dentro de ellos estamos hablando de la caigua, de la misma piña, de la penca de la tuna, del café verde, té verde, de la linaza. Toda esa combinación ejerce un efecto completísimo en el cuerpo y nos ayuda a que eliminemos las toxinas que hemos estado acumulando probablemente años por su maravilloso efecto triple acción. Efecto triple acción, ¿cómo es eso? Así es, justamente ese efecto triple acción se basa en la desintoxicación intestinal. Elimina, abarre residuos, segundo efecto, en este caso a nivel de los riñones, filtra los residuos, ayuda a que no acumulemos y no nos hinchemos. Y también el tercer efecto a nivel hepático, para que bajemos el colesterol, regulemos la glucosa y por lo tanto perdamos grasa. De esa manera tengamos un mejor peso. Qué importante lo que nos comentas porque tenemos una opción que es natural, es nutritiva, te cuida, no te daña, te cubre el estómago, te cuida los riñones, te mantiene sana por dentro y por fuera. Increíble, señores. Tú lo has dicho. Cuéntanos, ¿cómo pueden hacer, José Antonio, las personas que nos ven para que tengan hoy mismo Super Silueta de Santa Natura? Ahí viene, bueno, exacto, atentos, atentos todos en casa, tenemos una oferta increíble, todos nuestros amigos que en este momento pues llamen a los teléfonos de Santa Natura y adquieran el tratamiento completo de Super Silueta Triple Acción, en este caso se llevan dos Super Siluetas Triple Acción, dos Super Siluetas Triple Acción, completamente gratis, están cuidando su peso y lo van a reforzar más todavía. Y ahí no queda la cosa. ¿Por qué? A ver, ¿cómo que no queda la cosa? Ahí no queda la cosa, mi querida, Lady. Aparte de eso, las primeras 50 personas que nos llaman de tu programa de Hilo Fuerte, ahorita, 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 también se van a hacer acreedoras de una manera gratuita, de regalo, del extracto, del concentrado de café verde y té verde, el mejor quemagrasa natural. Me encanta. Es riquísimo. Me encanta lo que siempre nos trae Santa Natura, la oportunidad de cambiar tu imagen, señora, señor, mejorar tu salud, está a una llamada a distancia. Nada más. ¿Qué espera? Llame ya los números en pantalla para que usted pueda siempre sentirse bella por dentro y por fuera con lo mejor de Super Silueta de Santa Natura. Pero, ¿el público quiere más información, José Antonio? Quiere más y le vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Qué le parece? Vamos a hablar. Si usted lo mira, señora. Vamos a ver el siguiente video. Adelante. ¿Crees que ya nunca podrás recuperar la figura de antes? Yo vivía resignada a ser gordita. Llegué a pesar más de 80 kilos. Pensé que nunca iba a poder verme delgada. Presta atención. Si no puedes perder peso, es porque tu organismo no funciona bien. Lo que tú necesitas es Super Silueta Santa Natura. Triple acción. Una combinación única de superalimentos como caigua, penca de tuna, berenjena, linaza, té verde, café verde, piña, entre otros. Que te ayudará a perder peso eficazmente. Gracias a su increíble efecto triple acción. Uno, acción desintoxicante. Dos, acción diurética. Tres, acción quema grasa. Así lo garantizan los profesionales de la salud. Gracias a su efecto triple acción, Super Silueta actúa directamente sobre el hígado, los riñones y los intestinos. Por eso cuando mis pacientes me preguntan cómo pueden perder peso de manera natural y sin contraindicaciones, yo les recomiendo incluir en su dieta diaria Super Silueta Triple Acción de Santa Natura. No te resignes a vivir con sobrepeso. Cuando Super Silueta Santa Natura llegó a mi vida, todo cambió. Los rollitos, la papada, los cachetes desaparecieron. Y tuve que cambiar todo mi clóset. ¿Quién dijo que es tarde para verse bien? Super Silueta Santa Natura me cambió la vida. Llama ahora al número que aparece en pantalla y obtén esta increíble promoción de lanzamiento. Por la compra de un tratamiento Super Silueta Triple Acción. Te llevas de regalo dos Super Silueta gratis. Y eso no es todo. Si eres una de las 50 primeras llamadas, te mandamos un concentrado de café verde y té verde completamente gratis. Pero aún hay más. Para que logres tu objetivo en tiempo récord, te brindamos un plan nutricional y la rutina de ejercicios de los famosos sin costo alguno. Esta oferta es solo para televisión y hasta agotar stock. Así que no te lo pierdas. Llama ya.